Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Estamos ya logueados nuevamente en la plataforma elnuestra.online y desde el área personal vamos a acceder a este aula que se llama Primer Año A, es un aula modelo con la cual vamos a poder conocer un poco más la distribución de un aula de educación media general. Al ingresar allí, efectivamente nos vamos a encontrar con toda la identificación del aula, lo que me va a permitir saber dónde estamos. Tenemos el espacio de curso, el espacio de participantes, el espacio de calificaciones y el espacio de competencias. Por defecto tenemos del lado izquierdo el menú de navegación con el cual me puedo, digamos, mover hacia cualquiera de las áreas que están en pestañas separadas y en el menú derecho, que también está colapsado, puedo ver mi calendario, avisos recientes y actividad reciente que haya ocurrido en el aula. Tenemos entonces el bloque principal o bloque cero donde está la información general, principalmente un espacio para enterarnos de las novedades y es bueno que lo revises frecuentemente. Luego tenemos las pestañas de cada una de las áreas. Nos vamos a quedar, por ejemplo, en esta ocasión en el espacio de castellano, que bien pudiera ser este o cualquier otro, allí vamos a encontrar entonces que tenemos el plan de clase, importante revisarlo de entrada y el material sugerido que pueda dejar el profesor en relación al primer momento. Luego tendríamos el espacio de actividades identificados acá y debajo de este espacio suelen estar entonces las actividades que el docente haya decidido dejar para este primer momento, en cuyo caso evidentemente al activarse vas a recibir probablemente una notificación de que eso ha sido ya activado y también lo vas a poder ver en el calendario porque por lo general las actividades tienen un tiempo de ejecución y va a aparecer en tu calendario cuál es la actividad que tienes pendiente de realizar para que no te pierdas y no se te olvide realizarla. Gracias entonces por acompañarme y espero que este tutorial haya sido de total provecho para ti.